Miras diferente, el de azul no siento tu calor De lo que siento, mi duda es si te miras la opción Si pertenece a lo son Tú, divirtuas gente, te bendecido en el alma De lo suyo, así que corre, 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 corazón De lo suyo, siempre fui ser más feliz Tú, divirtuas gente, te bendecido en el alma De lo que siento, mi duda es si te miras la opción Se muerta, el fin que corre como siempre No me aceptas, la soy yo que a, mi dueta, me igual Ya viviste cerca, mi duda es si te miras la opción Si pertenece a lo que siento, mi duda es si te miras la opción De lo que siento, mi duda es si te miras la opción No te quiero ver Así que cole, 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 cole el corazón De los dos sustientes, cuya mal fue los Toma todo lo que quieras, te lo vete ya Si el mismo ni mata más, te voy a dar Así que cole, 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 cole como siempre Que no vivirás de las Lo siento que no vivirás, no vivirás Tú, ya piérdote siempre es mi sorteo como ya, ya bien lo sé Así que corre, 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 corre el sol Tú, ya piérdote siempre es mi amor Toma todo lo que tengas, pero vete ya Tienes las niñas malas, te voy a dar Así que todo te pedido, te brindas Y te quedas juntos, te quedas de más Así que corre, 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 corre el sol Tienes las niñas malas, te voy a dar Tienes las niñas malas, te voy a dar Las chocas y nada me digan 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 Las chocas y nada me digan